Ven, mira, acá mira, resbaladilla, resbaladilla, aquí en la placita de San Nacho, chaval, ya que nadie, ahí está Don Lalo, en el parquecito, dice Javier con todo, saludos plebes, subete papá, ahí están basquetboleando, te puedes caer y co, te puedes caer y co, corre, 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 acá mira, con los niños, vente, Rápido.